Como parte de una de sus manifestaciones, defensores del petróleo parodian a George Bush, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa, en el restaurante ubicado en el centro de Cancún, donde exclamaron los acuerdos y planes a futuro ante la privatización de Pemex. Que llegando a la presidencia nos iba a ceder el petróleo de México, no te preocupes, van a tener, tus mexicanos van a tener empleo, nosotros les vamos a dar empleo a los mexicanos, ustedes van a ganarse dinero, nosotros claro, nosotros vamos a recuperar nuestra inversión y tenemos que recuperarla, el petróleo de México tiene que ser nuestro. Y esta no será la única presentación, ya que se realizarán diferentes muestras en los parques de la ciudad de Cancún, con el propósito de brindar información sobre las consecuencias de la privatización del petróleo y lo que representa Pemex para el pueblo mexicano. Se va a hacer una especie de gira en los parques de las colonias, hoy a las 7 de la noche vamos a comenzar con el crucero, y diarios vamos a llevarlo a diferentes lugares de la ciudad. Se trata de que la gente se vaya enterando de una manera más amena de cómo está la situación del asunto del petróleo, el debate nacional que hay, si lo privatizamos o no, y qué consecuencias pudiera tener para la nación si lo privatizamos. Y es que este caso se ha dividido en dos grupos, donde la resistencia a privatizar ha realizado en la nación diferentes movimientos, mientras que el grupo a favor de la venta del petróleo proyecta grandes inversiones para el país y mayor riqueza como una mejor fuente de empleo. Sin embargo, lo más pertinente para los mexicanos es informarse por su cuenta y así tomar una postura ante este debate nacional. Con imágenes de Román Ayala Serrano, informó para Notivision, Alejandro Paredes Borges.